¿Qué os pensabais? ¿Que me había olvidado? ¡Feliz día de la independencia, señores! ¡Viva México y su gente guapa! ¡Bienvenidos al reaccionando de los reaccionandos! ¡Bienvenidos a la CONCACAF! Esa competición que me hizo sentir, viajar, volar, enamorarme del fútbol mexicano. Ser hincha del glorioso club de fútbol Monterrey. Ese torneo que infravaloráis los mismos mexicanos, pero que a mí me tiene loco perdido. Y digo yo, ¿qué hay mejor que un boleto directo al Mundial de Clubes, papá? Hoy, no os voy a mentir, estoy acojonado, veo muy difícil mantener ese resultado por la mínima en el Estadio Azteca contra Cruz Azul. El Monterrey no es que esté haciendo sus mejores partidos en la liga, lleva una rachita que delita, compañero. Pero si algo me ha demostrado es que es su competición, es su especialidad. Yo voy a creer en este equipo hasta el final, espero un gran partido, espero que el Monterrey saque el boleto a la final. Y luego ya contra el América, pues que sea lo que Dios quiera, si tengo que ir de nuevo al Mundial de Clubes porque el Monterrey se clasifica, pues ahí estaremos, Zaba, ahí estaremos. Así que vamos a disfrutar del espectáculo, os invito, de verdad, si os gustan este tipo de vídeos, si eres hincha del Monterrey, si no lo eres, da igual. A que te suscribas, que actives la campanita, que dejes tu likeazo y pase lo que pase hoy. Aquí estaremos reaccionando a la final, a mamarla los estadounidenses. Madre mía, aquí arranca la vuelta de la semifinal de la CONCACAF Champions League, señores. Espero, por favor, un partido que no sufra más mucho y que lo más importante es que pase el Monterrey a la final. Espero que demuestre lo que yo conozco de este club, que en este torneo se la saca. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mesa! ¡Vamos, hostia! Se me había pillado la cámara, digo, no puede ser, esto vivir en España es un infierno. ¡Vamos, joder! ¡Vamos! No me esperamos un gol tan tempranero en el Azteca, el Cruz Azul, que la defensa siempre es bastante buena, con pocos goles. Pues toma, con el doble valor de fuera de casa de los goles, yo ya no veo en la final, ¿eh? O sea, perdonad que os diga que yo ya me veo en la final, por favor. Se ha hecho muy bien fulles ahí, ¿eh? Charly, bueno, 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 espectacular. Tirito, rasito, cruzado, imposible de parar. Y es que tiene que acabar en gol, si es que es su especialidad. El más internacional de Nuevo León. Le pese a quien le pese. Joder, qué golazo, tío. Qué golazo de Orbelín, chaval. Vaya zapatazo que se ha sacado de lejos. Increíble, vaya partido y que viva la maldita con Kaká Champions League, chaval. Madre del amor hermoso, menos mal que hemos marcado. Ya olvidamos la prórroga y Cruz Azul tiene que marcar dos goles si quiere clasificarse. Pero vamos, que no está nada escrito, ¿eh? Pues golazo psicológico, ¿eh? Para Cruz Azul. Vaya jugada táctica, tío. Mira que Andrada es un porterazo increíble. Pero aquí yo creo que podía haber parado esa, tío. Iba bien tirado, pero yo creo que la podía haber parado. Algo más podía haber hecho. Y luego entre las piernas, qué suerte. Qué suerte, Cruz Azul. No me esperaba un partido de verdad tan movidito. Me esperaba más conservador por parte de Rayados. Y Cruz Azul no estoy acostumbrado a verle con este espectáculo. Así que bueno, bendito sea el fútbol. Pero eso sí, que gane el Monterrey y ya está. Qué bien está jugando más, tío. ¡Qué golazo de Vergara! ¡Dios! ¡Qué golazo! ¡Qué partidazo! El negrito de ojos claros. Ahí le tenemos al colombiano, papá. ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! Lo dije el último partido. Digo, me da igual el resultado. No sé cómo van a quedar. Pero este muchacho cada día me ilusiona más. Por favor, qué jugadorazo. ¿Cómo lo han llevado Colombia a este hombre a la Copa América? Fuera de cachondeo. ¡Qué bueno es! Me encanta esa facilidad que tiene de armar la pierna rapidísimo. Te hace un roto, te hace unas esquilas ahí brutales. Y luego en nada te hace ¡pum, pum! Y te la enchufas por todas las cuadras, tío. Hacía tiempo que no había un partido así de fútbol mexicano en general. ¡Qué locura, tío! ¡No jodas, tío! ¡No jodas! ¡No jodas! Menos mal, tío. Hoy Andrada no anda muy fino, ¿eh? ¡Qué pasada de partido! Os lo digo en serio, ¿eh? O sea, ¡buah! ¡Qué maravilla, tío! Bendito estos madrugones. Mío, de despertarme a las 4 de la madrugada. Bendita locura. Bendito fútbol mexicano. ¡Qué buena! ¡Gol! ¡Vamos! ¿Pero qué es esto, por favor? ¡Fuera de juego! Tío, es que es una locura que me voy a quedar sin voz, tío. Que son las 4 y media de la mañana. La vecina me la ha dicho, por favor, no grites hoy. Y es que me la está sudando. Si es que me da igual. ¡Vecina me la suda! ¡Fuera de juego clarísimo! No lo había visto en directo tan claro, ¿eh? Pero vamos, es evidente. Para mí es un fuera de juego clarísimo, ¿eh? Hay que ser objetivo lo primero y es una realidad. El jugador se ha barrido porque estaba Ido Ambergara. Por lo tanto, participa de alguna manera en la jugada. Es fuera de juego. No sé por qué le están dando tanta vuelta. ¡Gol! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Pues, escuchaos, digo una cosa. Para mí no tenía que haber sido gol. Pero ole, ole rayado. O sea, está. O sea, yo como aficionado me tengo que alegrar. El Barça, los que entienden, son los profesionales de esto. Pero eso no tenía que haber suelido. Eso sí, el espectáculo, la fiesta rayada. Es que, es que no tiene desperdicio, ¿eh? O sea, me... ¡Qué pasada, tío! No podía faltar tampoco Funes Mori a esta gran fiesta. O sea, es que aún no me lo creo. O sea, parece que estoy soñando. O sea, yo no me creo que esté despierto. Yo hace un rato estaba dormido. Y en cosa de minutos, vamos ganando en el Azteca 3 a 1 en media hora. O sea, esto es una locura. ¡No! ¡No! Ahí genial Andrada, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí, Esteban. Si es que hoy está el equipo sembrado. Si es que yo no sé si estoy viendo a mis rayados o a mi Real Madrid, por favor. Es que es igual que el Madrid hasta en la Champions. En la Liga no hacen ni el huevo y luego van en la Champions y se la sacan. Os prometo que ahora mismo me he quedado plof. Han sido muchísimas emociones en cosa de minutos. A las horas que son estoy sin prácticamente descansar. Y ahora mismo es que me va a explotar la cabeza. Pero bueno, que ojalá todos los disgustos sean como este. ¡No! ¡Uf! La he visto dentro, tío. ¡Qué clase tiene Orbelín! Vaya bailarín. Pero hoy me da compañero que te vas a ir a tu casa, ¿eh? Calentito. Era un golazo a los Rufan Richter. No llegué dándose la vuelta, tío. Pues nada. Bien ahí. Bien ahí. Salvando aquí los muebles rayados. Y bueno, no creo que marque cuatro goles Cruz Azul. Y que Monterrey no marque ninguno. Es que no veo a Cruz Azul marcando cuatro goles. Es que no, y menos este todopoderoso Monterrey. No, tío. Ha pedido cambio Dubán Vergara, tío. Parece muscular. Parece muscular. No, con lo bueno que es este hombre, tío. Yo solo espero que en la final pueda estar. Obviamente queda un montón de días para la final, pero no sé. Con lo bien que estaba enchufado este hombre que estaba pidiendo a Belito ser titular. Y va y se lesiona, tío. No me jodas. Pues nada, ya con la salida de Vergara y entrada de Moreno. Bueno, se ve que Monterrey lo que quiere es mantener el partido. Por una mejor, porque es verdad que estaba loco. No lo veía como para que quizá tú pueda hacer algo. Pero sí es verdad que para qué complicarse. Se te ha lesionado a Vergara. Tranquilitos. Héctor Moreno. La clase. La experiencia. Ya está hecho. Ya está. Es que no hay más. Bueno, nos vamos al descanso. Y yo creo que cualquier rayado firmaba la mitad de esto, ¿eh? Vaya resultado. Menos lo de Vergara, todo demasiado perfecto. Solo os puedo decir, señores, que estoy excitado. Excitado no, excitadísimo con lo que está pasando. Yo como rayado, pues lo estoy disfrutando como un cabronazo. Si eres seguidor de Cruz Azul, pues no le está haciendo ni puta gracia y me reacciona menos. Pero yo lo estoy viviendo como un desgraciado. Y bueno, son las 5 menos 5 ahora mismo de la madrugada. Así que estoy cansadísimo. Y de verdad que estoy plof. Estoy plof de tantos subidones, de tantas emociones en pocos minutos. Y no sé lo que va a pasar con mi vida. Pero bueno, estoy disfrutando del fútbol, que es lo importante. Y es que, ojalá, ojalá, eh, ganemos esa final. Por favor. Bien ahí, bien ahí, Monterrey empieza a tope. ¡Uf! ¡Vamos! Hay que ir a por el cuarto, claro que sí. Hay que gustarse para ir con todo al clásico regio, como tiene que ser. Bien ahí, o sea, no me esperaba tampoco este inicio de la segunda parte. Es que el Monterrey, es que yo siempre lo he dicho, el mejor, la mejor defensa es el mejor ataque. Es así. O sea, si tienes la pelota, no te puedes marcar goles. Madre mía, las cagaditas en la defensa de Cruz Azul. No estoy acostumbrado a ver esto, pero claro, ya entiendo que ya viene la presión, viene ya, pues eso. Que te empieza a pasar fractura a los nervios, te precipitas. Y ahí es el Monterrey el que se aprovecha de esto. ¡Qué buena, Rogelio! ¿Cómo se ha dado la vuelta ahí? ¡A Rogelio! ¡A Fulis! ¡Fulis! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Al primer toque ahí está el mellizo. ¡Ole tus huevos! ¡Ahí está! ¡Ole tu polla, Rogelio! ¡Vamos! Esto es un espectáculo. O sea, la vecina me va a matar. Vecina lo siento mucho, pero es que Rayados está on fire. ¡Fua! ¡Qué festín se está pegando el Monterrey! Os prometo que no me esperaba esto. Mira que sé que es su especialidad, que es la competición que le gusta, que le encanta. Pero es que esto, a Cruz Azul en el Azteca, espectacular. Espectacular. No tiene otro nombre. Funes Mori está increíble. Menos mal que ya le veo bien, porque llevaba unos partidos que en el tri y tal, la verdad, no estaba muy fino, pero es que hoy lo está haciendo chapó. Está teniendo una misión de juego increíble y luego una definición de auténtico killer. Es que míralo. ¡Pau! ¡Bolaso! Nada, lo pararon otra vez. Es que no se puede jugar así, tío. ¡Qué asco de grito! Pero que es lamentable que ya han sancionado a la selección mexicana. ¿Y ahora qué van a hacer, tío? ¿Qué sancionan? ¿A Cruz Azul? ¿Qué juegan en casa? No tiene sentido, tío. Qué triste tiene que ser la vida de esta gente para tener que hacer este lamentable grito, tío. Madre del amor hermoso. Ahora tienen que ir al vestidor, esperar 10 minutos y a ver qué pasa. Nada, esto huele a cancelamiento. O sea, es que se ve a kilómetros, tío. Según salgan, se van a encender más los aficionados. No saben perder, ¿eh? Los hinchas de Cruz Azul, perdonadme que os diga, no todos, obviamente, pero un gran sector que se está notando, no saben perder, tío. Que es que te han arrollado, que te han pasado por encima, pero no es para ponerte así. Ya está, gracias por participar, pero ya está. Se reanuda el partido. Me cuesta creerlo, ¿eh? Yo creo que tiene los minutos contados esto, porque ahora se van a poner peor si te descuidas. Pero bueno, ojalá me equivoque y termine el partido. Pero lo de Cruz Azul ha sido lamentable. Me da pena incluir a todos los aficionados, tengo amigos que son de Cruz Azul y son, pues eso, son bellísimas personas en todos los sentidos. Pero es que lo que está haciendo un sector de la afición es lamentable. Es la primera vez que pasa en el fútbol mexicano. Eso es, no saben perder, no gustarte el deporte. No sé, estamos en el siglo XXI y yo creo que hay cosas que, de verdad, me cuesta creer a día de hoy. ¡Uh! No sé si la han terminado tocando a Andrada, pero hasta cerca hay Cruz Azul, ¿eh? Madre mía cómo está el partido, tío. A pesar de los parones, a pesar de que, bueno, ya la eliminatoria es del Monterrey. Está precioso hasta el final, tío. Es increíble. ¡Uf! ¡Qué parada de Andrada, tú! Ahora sí es un paradón de Andrada, ¿eh? Ha volado ahí como, vamos, qué porterazo tiene el Monterrey, señores. Esto es un portero. Esto es un señor portero, que llevábamos pidiendo, bueno, pues, todo un año, tío. Menos malo. Venga, vámonos, vámonos. Vamos a por la manita, señores. Vamos a por la manita. ¡Ay! Claro, es que ahora las contras se puede matar. No tiene sentido lo que está pasando, tío. O sea, minuto 92 y el árbitro no dice ni lo que va a añadir, ni nada, ni si se acaba, ni nada. Porque es que tiene el cronómetro, pues, vete tú a saber. ¿En qué minuto está el árbitro? Pero, ¿dónde está ese hombre? Ahora sí, Monterrey está en la final, señores. Espectacular. Espectacular. 1-4 y, bueno, porque ha habido parones y tal. Yo creo que esto ha sido, vamos, un auténtico festín rayado. Y, lamentable, la afección de Grupo Azul. Mira que está cerca ese clásico récide. Pero es que ahora mismo solo pienso en esa final. Nada más y nada menos que en el gigante de acero a partido único contra el América, que últimamente ha rayado, se le da muy bien. A priori, como ha jugado hoy Monterrey, si mantiene más o menos ese nivel jugando en casa, podría llegar a ser favorito. Pero no me quiero fiar en absoluto. En América, pues eso, históricamente es el más grande de México. Y, bueno, yo creo que va a ser un gran partido. Va a costar, yo creo que, para los dos equipos. Y, además, es que el boleto al Mundial de Clubes, para mí, es tan importante que si gana el Monterrey, muy seguramente vaya. Y si gana el América, sería posible, pero bueno, no tanto. Dicho esto, estoy ahora mismo rebosando alegría. Me ha entrado alergia porque es que, no sé, mi cuerpo está diciendo ¿qué haces despierto? ¿qué haces gritando? ¿qué haces esas subidas y bajadas? Y estoy destrozado. Así que espero que le dejéis un buen apoyo a este vídeo, que os suscribáis independientemente del equipo de que seáis. Si eres seguidor de Cruz Azul, pues lo siento muchísimo. Siento esa parte, ese sector lamentable que tiene vuestra afición. Pero bueno, así es el fútbol. Y ya está, ya será en otra ocasión, que venís de ser campeón después de 23 años. Así que, bueno, esta vez le toca rayados. Y, por favor, espero que en la final den la talla. ¡Viva México, cabrones! Disfrutar del Día de la Independencia, por mí, por favor.